Con la presencia del primer secretario del Partido Manzanillo, Reynier Beltrán Sánchez, y la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio, Darelmis León Batista, se desarrolló el primer taller de mujeres emprendedoras de la ciudad del Golfo. Las psicólogas Yudmila Soler Sánchez e Irita Irma González Sábado iniciaron el taller con la conferencia Mujer Emprendedora y Empoderamiento, Retos y Perspectivas, que dio paso al intercambio que permitió mostrar experiencias de inserción en el mercado, estrategias de negocios efectivas y oportunidades de colaboración. A partir de aquí ya creamos un proyecto que se titula Junta Vamos por Más, nos vamos a reunir cada tres meses y vamos a contribuir aportando a partir de lo que cada uno hace en su emprendimiento al desarrollo de nuestro municipio. De excelencia, aunque la palabra no caracteriza porque se queda pequeña frente a lo que hemos empezado hoy, que yo creo que es de alto alcance. Me llevo a una experiencia que estamos las mujeres de nuestro municipio fortalecidas y unidas, muy maravillosas. Cada día, cada escalón que vayamos trascendiendo sea un logro como el que hoy nos hemos propuesto y que para todos ha sido realmente un logro. Las asistentes al taller acordaron sumar a otras mujeres emprendedoras en este nuevo proyecto que ofrece aprendizaje, inspiración y conexiones valiosas. Nuestro comandante siempre dijo que nosotros tenemos que estar unidas y como decía el lema de nuestro congreso, cubanas vencedoras de imposible y lo estamos demostrando hoy aquí con todas estas ideas. Al llamado de la federación, yo creo que no podía ser de otra manera que el acompañamiento nuestro y mover cualquiera de las actividades que teníamos diseñadas y planificadas en el día de hoy para observar cómo nuestras mujeres logran romper cualquier barrera en el orden económico, social y biopolítico. Yo creo que es necesario también brindarle a ustedes nuestro más sincero reconocimiento por este espacio que han creado. Este primer taller de mujeres emprendedoras forma parte de las actividades que realiza la Federación de Mujeres Cubanas por el aniversario 64 de su fundación a celebrarse este 23 de agosto. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.